Para apoyar a las personas más necesitadas, el DIF de Morelia entregó 35 sillas de ruedas, las cuales representarán una mejor oportunidad de vida al brindar mayor movilidad a quienes requieran de estas herramientas. Durante la ceremonia de entrega, la presidenta del DIF municipal, Paula Delgadillo de Martínez, destacó que estas acciones permiten que la administración y en especial esta dependencia municipal trabajen con ideales firmes de ayudar. Por último, la encargada del despacho de la dirección del DIF, Carla Isamara Hernández López, precisó que el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia está decidido a seguir trabajando arduamente a fin de atender a la población más vulnerable, por lo que se buscarán los mecanismos para cumplir las metas planteadas en esta administración. Con información de Oscar Suárez, Informa, Cuasar TV.